Déjame decirte que ha pasado el tiempo Y en aquel momento no se me ocurrió Mirar lo que hacía detenidamente Es que en mí veía siempre un ganador Cada vez que pienso en aquellos días Me hago más consciente que me equivoqué Si es que por mí sientes y he dado cariño Por favor escucha lo que te diré Déjame decirte que hoy estoy vencido Vivo arrepentido, ya no puedo más Quiero disculparme por no haber sabido Comprender tu angustia y tu soledad Déjame decirte que hoy estoy vencido Vivo arrepentido, ya no puedo más Y si tú quisieras comenzar de nuevo Te prometo vida, amor de verdad Déjame decirte que hoy estoy vencido Vivo arrepentido, ya no puedo más Vivo arrepentido, ya no puedo más Quiero disculparme por no haber sabido Comprender tu angustia y tu soledad Déjame decirte que hoy estoy vencido Déjame decirte que hoy estoy vencido Vivo arrepentido, ya no puedo más Y si tú quisieras comenzar de nuevo Te prometo vida, amor de verdad ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! Gracias por ver el video.